Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daphne Rizzo. Mi emprendimiento se llama ProReality EcoCleaning Solutions. Es una compañía de servicios de limpieza comercial. Estamos ubicados en San Francisco. Y, bueno, para mí realmente estar en Prospera ha cambiado mi vida de una manera completa. Como comentaron también mis compañeras, es un lugar donde tú llegas y encuentras y puedes identificar muchos de los sueños y los deseos que uno trae. Algo que yo considero que Prospera tiene, que ninguna otra organización tiene, es la salud mental. Y como emprendedoras tenemos muchas cosas que vamos luchando. Como dijo Elsa, también somos mamás, esposas, trabajamos y nos encontramos con los retos de emprender. No es fácil, pero ustedes están acá para ayudarnos, nos han hecho ese camino más guiado, poder enfrentar con más valentía las cosas. Y el cuidar de nuestra salud mental es algo que yo admiro mucho y aprecio un montón, porque de mi parte voy sanando tantas cosas a la misma vez y veo un futuro tan grande para poder cumplir todos esos sueños que tengo desde acá para mi comunidad también.